Carlos y Hernández Carlitos Bueno, por supuesto, muy buenas noches Para nosotros es un placerazo pero enorme Estar con todos ustedes esa noche En el 58 Carnaval de San Miguel Para nosotros, la verdad que es un gusto Es un placerazo enorme que ustedes estén bailando con nosotros Yo quiero regalar otro poster más Vamos a ver, ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Uno más, José Yo sí Venga Lo que están contentos, manitos arriba Lo que están contentos, no vemos lo que están contentos Esa noche, manitos arriba Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba Sí, 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 sí Esa noche Vamos a seguir con el sabor, mi gente Búsquenos en las redes sociales Estamos como un grupo grande 100% grupo migueleño Contentísimos y orgullosos de ser De esta perla de Oriente de San Miguel Representarlos en toda parte del mundo Como estrategia Y para bailar y cruzar No hay más lugar Que salga en la tierra Pocito a poco yo estoy queriendo Pocito a poco me estoy sobrando Pocito a poco fui No hay más lugar No hay más lugar Que salga en la tierra Eres mi sol, mi luz, mi cosetida, todo me lo has dado Poquito a punto, poquito a punto, poquito a punto, te dime amor Poquito a punto, poquito a punto, poquito a punto, te dime amor Yo vivo solo en este mundo que mi nadie se podrá quejar Porque mi vida es vagabundo, a nadie tengo que molestar Por eso digo que las mujeres tan solo dan mortificación Son caprichosas, si uno las quiere, si no las quiere, también lo son Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender Que cuando salga por la confesión, no me pregunten nunca a dónde voy Y necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender Que sea bonito, que hay música y que jamás me dé nada que hacer Y necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender Que cuando salga por la confesión, no me pregunten nunca a dónde voy Y necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender Que sea bonita, que hay música y que jamás me dé nada que hacer Y necesito una mujer que sepa amar, que sepa confiar Y necesito una mujer que sepa que hacer Y necesito una mujer que sepa amar, que sepa amar Que soy un saludo de Los Ramos 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 Te quiero tanto, te lo siento de mi vida Ay amor Qué lindo es vivir la vida así Venirte cerca de mí, de amor te compren de sí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Velocito de mi vida, te quiero tanto Velocito de mi vida, te quiero tanto Velocito de mi vida, ay amor Muchísimas gracias Queremos agradecer tremendamente al señor alcalde El licenciado Miguel Pereira Gracias por tomar en cuenta a un nuevo tránsito En diferentes carnavalitos que la terna de origen Y por su presión que es un tremendo carnaval internacional Esta noche tengo ganas de cantar Y de ponerle a mi novia serenata Con mis amigos yo me voy a presentar Para formar esta noche de cantar la venta Es el día de su santo Que cumple la novia mía Amaneciendo Mira que está amaneciendo Que perdonen los vecinos Si por muestra el caravío Amaneciendo Mira que está amaneciendo Siempre paren un sacocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo Mira que está amaneciendo Canto y bailo con la hermana Con la suegra y con la prima Amaneciendo Mira que está amaneciendo Siento amor por esta tierra Que vive esta patria mía Hoy es San Miguel Y para que la goce lo quito Valdas El puro sabor De la coña Oye chiquilla No me tantas así Oye chiquilla No me tantas así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá Déjame decirte que la chica está perdida Hoy cuando lo vea yo no sé qué voy a hacer No me quiero casar No me quiero amarrar Me gusta vacilar Lo que quiero es bailar No me quiero casar No me quiero amarrar Me gusta vacilar No me quiero bailar Lo que está bailando lo que está no lo veo ¿Qué pasó? A bailar A bailar cumbia Donde no son los cigarros en San Pablo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡A mi! ¡Díganme! ¡Ey! Y que siga la cumbre mi gente esta noche Que se quise seguir bailando súper rico ¡Venga! ¡Ay, ay! Como yo no tengo quien me quiera a mí ¡Uy! Hasta tú me dejaste solito ¡Incrata! Como yo no tengo quien me quiera ¡Grosera! Hasta tú me dejaste solito No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor es que me muera No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor es que me muera Queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote ¡Ay! Queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote ¡Ay, ay, 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 ay! Queriendo pero amándote ¡Ay, ay, ay, ay! Queriendo y adorándote ¡Ay, ay, ay, ay! Queriendo pero amándote ¡Ay, ay, ay, ay! Queriendo y adorándote Bueno, y esta noche tenemos más posters, tenemos discos, tenemos por dentro de todo el grupo Y amigos de Facebook, los que nos siguen en Facebook, ¿dónde están? Vamos a ver, están reconocidas en Facebook, ¿quién me sigue en Facebook? Vamos a ver, ya sea la página oficial del grupo Cráter o ya sea en el bar Ay, 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 me suena la cumbia, ay, 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 me suena el amor Ay, 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 me suena el minuto, ay, 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 con mucho sabor Bueno, vamos a ver la luz, vamos a ver Bueno, Nia Blanquita, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo Nia Blanquita? ¿Dónde está Nia Blanquita? Por ahí vino Nia Blanquita y me dijo que ahora está cumpliendo 58 años de edad Y está celebrando el carnaval porque estamos cumpliendo 58 carnavales en el oriente del país Ay, 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 me suena la cumbia, ay, ay, me suena el amor Ay, 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 me suena la otra vez, ay, 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 con mucho sabor Bueno, vamos a ver Vamos a hacer una cosa Bueno, mi linda gente Eso